De esas palmas, a ver que pongan las palmas Vamos a hacerle pulisar y de la boca O sea, vamos a la mano que hace aquí Y dice la mano arriba La marea, la marea, la marea A la marea, mi señor A la marea, la marea, la marea, la marea A la marea, mi señor A ver, no voy a decir bien, pero hermanito, hermanita Quiero pedirte que si veniste disponte Para hablar al señor con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón Cuando estamos en el mundo, yo soy músico del mundo Ya me conocen mucho Acá no nos va a pena levantar las manos y hacer el pañazo del rodeo Y cantando la marea Ahí no nos da miedo Ahí no nos da vergüenza Yo te invito que aquí Estamos entre niños y entre hermanos de la misma portilla de Dios Y vamos a lavar al señor con nuestro cuerpo Con nuestras manos, con nuestra boca Y con todos nuestros manos, ¿sí? A ver, esas manos arriba Aquí, manos arriba Arriba, adorale al señor Adorale al señor con tu cuerpo Eso, muy bien Eso Y decimos todos A lavar al señor con tu cuerpo 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 No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, Señor Jesús, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, ¿qué haces tú? No hay Dios, 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 no hay Dios Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu sangre sufrir. Y alabé, 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 alabé a mi Señor. Y el que tiene un amigo que lo ama, nos vamos a decir, yo tengo un amigo que me ama, me ama. Y el que tiene un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama con su tierno amor. Y el que ama, y el que ama, y el que ama con su tierno amor. A ver si es cierto, a mí ya no aguantamos cada vez que nos vamos a decir, yo tengo un marco de chile, yo tengo un marco de chile, yo tengo un marco de chile, yo tengo un marco de chile. Y el que tiene un amigo que me ama, me ama con su tierno amor. A ver si es cierto, a mí ya no aguantamos cada vez que nos vamos a decir, yo tengo un marco de chile. Y el que tiene un marco de chile, yo tengo un marco de chile, yo tengo un marco de chile, yo tengo un marco de chile. Y el que tiene un marco de chile, yo tengo un marco de chile, yo tengo un marco de chile, yo tengo un marco de chile. Y el que ama, 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 y Derrama Señor, derrama Señor, derrama en esta hora tu amor, derrama Señor, derrama en esta hora tu amor. Se suma, se lo dice, la cabeza de mano arriba, 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 eso, los manos arriba la mano se ronda, así, así decimos, ¡Otra vez! ¡Estamos en presa ante el sur! ¡Vamos a los ojos! ¡Vamos a los ojos! ¡Estamos en presa ante el sur! ¡Vamos a Dios! ¡Aquí lo queremos! ¡Vamos a Dios! ¡Estamos caminos en la presa! ¡Lo hicimos! ¡Que arriba, hermano! ¡Cóceros, soy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cóceros de mis toros! 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 ¡Estamos en piedras y agilados! ¡Aquí es el sol! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!